El equipo de Guastatoya, atención afición del Pecho Amarillo en el arco con el número 1 Adrián Delemos, con el 2 Omar Domínguez Palafox. Kenderson Navarro en el arco, línea de 4 en el fondo, Jorge Sotomayor, Diego Méndez, Dani Rodas, Jordan Smith en el medio terreno de juego. Suena la ocarina, bienvenidos todos al mundo de las ilusiones, donde en 90 minutos los sueños son una realidad, Guastatoya recibe a Deportivo Misco. Largo para Orlen Quintero, no hay fuera de lugar, atención señores, se puede venir el centro, balón al segundo palo, está para arriba, es el primero, le pega arriba, revienta a Márquez, se ha salvado Deportivo, pero al salir de su zona puede cometer una falta. Viene el cabezazo de Agustín Herrera, la tiene el team del gol, va a buscar a Esteban García, cuidado, la sacaba ahora Guastatoya, el disparo que venía desde atrás. Los suelos han tenido la libertad, ni contacto con el balón. Cristian Alvisures, Alvisures que disparaba ahora, está para Morales, el balón largo. Me parece el equipo Pecho Amarillo, todavía Galvalis para disparar, prefiere servir a Herrera, la pelota al fondo, ahí fuera de lugar, no cuenta la acción señores. El árbitro, el asistente número uno, Juan Daniel Tipaz, levanta la banderola, anula la acción, fuera de juego de Enzo Herrera que ya marcaba el primero. Enzo Herrera reclama y es importante analizar el reclamo del delantero porque él ve su referencia. Orlen Quintero, Quintero, acá va Orlen, levanta el servicio, cabezazo de Anderson Ortiz, está para Galvalis, el cabezazo, el segundo palo. Rivas con Pineda, la tiene Wilson Pineda para Marco Rivas, es buena la acción, acá viene abajo el centro, el primer palo. Distribuir, pero cuando es el momento de trascender, se viene Huasta, señor. Acá viene Huasta Toya, Quintero la tiene para el primero, Kenderson Navarro, espectacular en el primer palo. Alone por este costado, se viene Pozuelos en velocidad, defiende ahí Omar Domínguez para Fox, pase para Agustín Herrera, estaba para el primero de Deportivo Misco. Pierde, se la regaló al rival prácticamente, la está buscando Matías Galvalis, le puede pegar el pitufo, la pelota, qué volada de Kenderson Navarro, espectacular. Le dijeron diga chis y se tiró para la foto, señores. García que dejó para Agustín Herrera, esta es buena para Esteban García, se metió hasta la cocina, acá está el primero de Misco, bien, Adrián Delemos. Sin que le anoten, y a medida de que transcurran los minutos, va creciendo. Uy, se traba el jugador, acá la tiene Marco Rivas, se viene el primero para Huasta Toya, increíble, señores, increíble lo que se ha perdido Deportivo Huasta Toya. Colgar esa pelota, le queda Enzo Herrera, le pica muy alto el balón, busca la llegada de Quintero al segundo palo, pero otra vez en la lectura y anticipación de Kenderson Navarro, se quedaba con la pelota. Herrera, el centro, ligeramente atrás, le quedaba Quintero, aunque aquí ya se había levantado la banderola en posición adelantada. No contaba esta jugada, tiro de esquina para Huasta Toya, Omar Domínguez dejaba la pelota, pero Kenderson Navarro, después de recibir ese cabezazo de Sotomayor, centro al área, otra vez correcto Navarro, descuelga.